¿Qué es la revolución de Mubarak? No cabe la menor duda. Después del derrocamiento de Husni Mubarak, que gobernó durante 30 años, comenzó un proceso inédito para Egipto. Por primera vez en su historia eligieron de manera democrática en elecciones libres a un presidente y a un presidente civil. Y por primera vez en la historia fue electo un presidente civil, Muhammad Mursi, que representaba a los hermanos musulmanes. Pero el reinado de Mursi fue muy corto. Uno podría decir, ni siquiera fue un reinado. Poco después de un año de gobierno, fue derrocado por una combinación de factores. Por un lado, salieron otra vez a las calles los jóvenes revolucionarios que derrocaron a Mubarak. Mubarak manifestaban su descontento respecto de lo que ellos decían un gobierno autoritario de los hermanos musulmanes que restringía las libertades públicas y quería imponer la religión islámica básicamente como religión de Estado. Por el otro lado, los sectores afines a Husni Mubarak, que salían también ellos a las calles, pero para derrocar a Mursi y volver al régimen anterior. Y ahí se juntaron las movilizaciones populares, las fuerzas armadas, juntos derrocaron a Mursi. Pero quien tomó el control del país, claramente, es el ejército, que habla de transición, donde hay un gobierno de transición, pero que nadie sabe si esa transición efectivamente culminará en una asamblea constituyente y en elecciones libres. Por ahora, lo que determinaron es que Mursi esté preso. Y por el otro lado, la liberación de Husni Mubarak, el mismo que hace dos años miles y miles de personas derrocaron en las calles.